¡Suscríbete al canal! Y ya no quiero jugar esta madre. ¡Ah, no! No quiero jugar. Pero bueno. Bueno, es para pasar las tres noches. Las tres noches. Las cinco noches. ¿He visto videos que dicen Five Nights at Freddy's Noche 6? Y yo así como que, ¿Noche 6? ¿Por qué? Muy bien. Como siempre el teléfono suena. ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo con el pollo? ¡Oh, no! ¡Esto no me gustó! Pollo... ¡Ay, quédate! ¿Ustedes ahí quietos? Ok, el pollo ya se levantó. Este dude me dice, ¡Oh, qué güey! Lo está haciendo bien, güey. ¿No te han metido la riata todavía? Pero muy pronto te la van a meter. Muy bien. Yo lo sé, señor. Yo lo sé. No se preocupe. Yo lo sé. Yo lo sé. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ya saqué el pollo! Pollo, aléjate de él. Voy a vivir girar a estos güeyes que no se muevan. Ok, el pollo está cerca. Me quiere visitar. Me quiere dar las buenas noches. No sé por qué, pero me quiere dar las buenas noches. Está aquí cerquitas. Ok. Tranquilidad. No pasa nada. El pollo está cerquitas. Hay que tranquilizarse nada más. No importa. Ustedes quietos, por favor. Gracias. El pollo no se ha movido. Muy bien. El 85% me ha gastado mucha pila. El pollo no se ha movido. Eh, quietos. ¡Ay, güey! ¡Quieto! ¡No! ¡Fuera! Muy bien. Esta es una táctica que aprendí. De vigilar a estos güeyes. ¡Ey! El lobo sigue ahí. Ese fue el pollo. Pues bueno. Ok. El pollito. Fuera. Gracias. Quietos. Muy bien. Lo están haciendo perfectamente. Una M. Muy bien. Tranquilos. No pasa nada. Ustedes sigan ahí. Eh... El pollo. No sé dónde está. Vamos a tranquilizarnos. Una M. Vamos. ¿Dónde está el pollo? Ok. Aquí está el pollo. El pollito. No sé. Como que tiene ganas de visitarme mucho. Pero no le voy a permitir que me visite. ¡Ah! ¡Otra vez tú! ¡Wey! ¡Calmado! ¡Ey! ¡Quietos! ¡Ah! Ok. Una M. Noche 3. Vamos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Échame porras! ¡Échame porras! Y sigue este güey. El conejo se está portando perfectamente. Bueno. Ya me aprendí los patrones de estos güeyes que... Por la derecha siempre llega el pollo. Y por la izquierda siempre va a llegar el conejo. Eh... Así que no hay que preocuparse. El oso no sé qué haga todavía y no quiero saber qué hace. Como pueden notar estoy un poco nervioso, Maríos. ¡Ah! ¡Ah! Ok. El conejo ya se fue. Acá está el pollo. Ok. El conejo anda por acá. ¡Ah! ¡Yo la oso! ¡Ah! Tranquilo. 60%. ¡Ah! Ya he debo estar por las 3 AM, por favor. No te muevas oso. ¡Ah! 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 Estoy nervioso. Muy. Muy. Muy nervioso. Ok. Nadie está cerca. Eso es muy bueno. O me dejo la cámara acá con el osito. ¡Maldita sea! El oso ya se fue. ¡Ah! ¡Ah! No, el oso ya se me fue. Ok, acá está el pollo. ¡Ay! ¿Qué onda Freddy? ¿Cómo estás? Que no se vaya este güey. ¡Ah! Tranquilo. Tranquilo. ¿Todo bien? Nadie se ha movido. El lobito sigue ahí. El conejo no se ha aparecido. El pollo... Está lejos. Escuchan cosas raras. Ok, aquí está el conejo. El oso sigue acá. Muy bien. ¡Conejín! ¡Ay, güey! ¡Aquí lo llegaste tú! ¡Qué pedo! ¡Ay! El oso acá sigue. Ok. ¡Fue! 13M, vamos. A lo que me comentaron, el oso no avisa. El oso se mete como en su casa. Igual que el lobo. Pero este llega más culeramente. ¿Qué onda? No, aquí no es, pendejo. Ok. ¡Ay, güey! ¡Qué pedo con el pollo! Ahora tiene muchas ganas de visitarme. Apaga eso. No quiero, no quiero. ¡Ey! ¡Oh! ¡Ah! Me preocupa el oso. Ok, el conejo está acá. Bueno, el oso... Están lejos todos, es bueno. Solo que el lobo lo tengo que estar vigilando. ¡Ah! Bien. Tranquilo. Se está haciendo de día. Aquí en mi casa se está haciendo de noche. ¡Ay, güey! Ok. Ok. Llegó este vato. Aquí... Y... No. Ah, no. Ok, ya. ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! No me hagan eso, no me hagan eso, no me hagan eso. ¡No me hagan esto, no me hagan esto! ¡Ay, güey! Ok. Doble visita. 5M, vamos. ¡No me hagan eso. ¡Vamos a ver! ¡Pum! ¡Pum! ¡No me hagan eso! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Pum! ¡No me hagan esto! Por favor, por favor, yo te sigo pidiendo, por favor, amabes, aah, mierda, ok, el pollo, ¿dónde están todos? ¿dónde están todos? Amados, no, 6%, 5, 4, wey, ¿qué pedo es la 6? ¿dónde está la 6? Número 6 next Se Se A pesar de todos los ríos que se escuchaban Si, llegó a las 6 Ah, perdón Me voy a volver loco Jugando a esta cosa Ah, noche 4, muy bien Llevamos perfectamente la cuenta, no hemos muerto ninguna vez Ay 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 Bueno gente, espero que les haya gustado El oso Se está acercando cada vez más con nosotros Noche 4 ya No mames, que pedo O sea, el pollo ya dijo No mames, me voy a levantar Voy a visitar a este vato, voy a visitar a mi amigo Ay, güey, me asusté Pero bueno gente, espero que les haya gustado Dale manito arriba Compártelo con tus amigos Y comenta abajo este video también Y bueno, pues yo soy Pyros Gracias por verme Adiós Yeah Vamos, estrellas Ataque Digo, para algo me la dieron, ¿no? Vamos a verla Sí Ahí está Una menor Uy Cabrón Ahora se ve, por si acaso No No